¡Hola, Brando! ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Yemi? Muy bien, con muchas ganas de platicar mucho contigo, porque pues ya sabes que a mí la platicada se me da, amigo, se me da. Sí, tú eres muy buena platicando, de hecho. Tiene un premio, antes de lo dieron en la primaria, eran un chingo de sellos que le iban poniendo ahí en las libretas, de platica mucho en clase. Sí, güey. Sí, el perico ese lo odiaba, lo odiaba. Y luego también había uno de perrito que decía, trabajó con aseo muy bien. ¿Eso por qué de un perrito? No sé, yo nomás conozco uno de perrito, amiga, y no es lo que estamos pensando. Pero sello. También se dejan bien sellado, como sello notarial. Este, nunca lo abrirás, nunca lo abrirás ese sello. Está peor que el de las aduanas ahí. Interrumpimos la programación por dificultades técnicas. Gracias. Brando, ¿y cómo has estado? Este tiempo no nos habíamos juntado para grabar, la verdad. No habíamos estado perdidos, habíamos estado planeando cómo íbamos a iniciar nuestra temporada. Este, y pues estamos muy emocionados de comenzarla. Y este episodio va a ser, pues, para compartir lo que hicimos en estos últimos meses. Hablar, ¿por qué no? Otra vez de la chisma, de la mitota. Este, hablar de odio. Hablar de lo que uno trae dentro, de lo que uno ya no puede contener. ¿Y por qué? ¿Por qué es tan injusta la vida, amigo? Dime por qué. Porque, no sé, amiga, son ciclos, honestamente. Yo creo que son ciclos en los cuales uno dice, bueno, ya, borrón y cuenta nueva. Y te das cuenta que vienes. Que el borrón. Arrastrando un chingo de cosas. Que el borrón ya te lo dieron. No, pero ya fuera de cura, yo creo que, este, yo siempre trato de mantenerme positiva. Tú lo sabes, ¿verdad? Pero, pues, ante las adversidades hay que, hay que remar. Sigue nadando, sigue nadando. Y día pinche enero. Sí, así como, ándale, como la pinche novela. Que, por cierto, intocable cantaba esa canción. Lo recuerdo bien, amigo. Ahorita, es intocable el tema, pero bueno. Últimamente he estado viendo la novela de la Gloria Trevi, que muy mal me vas a decir. Pero yo estoy muy entretenida. ¿Por qué? Pues porque está curada la trama. ¿Pero qué tiene que llame la atención del espectador? Pues, yo no sabía, o sea, había escuchado la historia. Pero no la había visto, digo, su versión, ¿verdad? Pero, pues, yo también digo, Ay, es que, mana, se veía venir esto. O sea, ¿cómo te explico? ¿Cómo te explico? O sea, por el comportamiento del tipo, ¿no? Pero, por eso, entonces, pues, me la he visto. Porque es a la hora que ya me estoy durmiendo. Que ya no sé. ¿Sabes que estás en el Netflix o en otras plataformas? Este, y estás de tanto que tienes, ya no sabes qué escoger. Ah, pues, así, amigo. Yo tampoco sé qué escoger ya. Oye, y me fui a la, ¿cómo le dicen a la vieja confiable? Ah. Te le risa y, pues, ahí ya me voy. Oye, nunca me van a hablar a mí, ¿verdad? En un programa. No. No, con esas cosas que estoy diciendo y uno quiere, no. Ni Univisión, ni nada, ni Telemundo. Tal vez Azteca. Telemundo a lo mejor es sí, amigo. ¿Quién sabe? Dicen que te da más, pero quién sabe. Oye, Tevía Azteca a lo mejor sí, ¿eh? ¿Tú crees? Porque, como le acabo de echar a la competencia, pues, yo digo, no sé, amigo. Yo no quisiera, la verdad. Ay, espera. Hola, Pati. ¿Cómo estás, amiga? Pati, güey. La Paz. La Paz. ¿La conoces, amigo? ¿Tú ves tu amiga de ella? Sí, es amiga. Yo, de hecho, me invitaba a Entoneando un rato, pero le dije, amiga, yo no puedo ir a quitar a Pedrito. Pedrito es un ícono de la televisión. Oye, hablando de historias, ¿qué historias tienes tú para contar en estos últimos meses? Ay, amiga, ¿qué te cuento? Pues, mira, yo en estas vacaciones, este... Ay, vacaciones. ¿Tuviste vacaciones? Sí, nos pagó el podcast, ¿no sabías? ¿Qué suave? Con razón, amigo. Aquí sigo yo, ¿verdad? Donde mismo, en el mismo lugar, con la misma gente, este... Yo esperándote, mientras tú triunfas. Sin la mitad de tu vida. Ya me di cuenta yo que esto es... Ok, está bien. Ya, ¿sabes qué? No quiero hablar de la estafa. Solamente quiero grabar este episodio y vamos a ver después. Pero bueno. Ok. Para la gente que nos estás viendo, solo escuchando, pues venimos, combinamos por algún motivo. Es la fiesta de la cosecha. Ahorita de aquí nos vamos a ir al Oktoberfest. Sí, dijo que parecía yo espantapájaros, pero está bien. Y yo no lo dije, te autoproclamaste. Autoproclama. Ella se autobautizó. Se echó directamente la tina de agua, la que se llenó aquí con el huracán. Y pues... El huracán, güey, hablando de historias, que nosotros aquí salimos en la balsa y todo. ¿Y qué? Y que nada. Nada. Y que nada. Oye, somos como la fregada, ¿verdad, güey? Sí. Todo el mundo paniqueado. Y luego no pasó lo que dijeron que iban a pasar, los pronósticos que anunciaron desde una semana antes. Este, y pues uno quería desmadre, uno quería faltar al trabajo, uno quería que las calles fueran intransitables, ¿verdad? Para faltar, que se cayeran los postes, para que no hubiera internet, nada, que home office, ni que nada, nada, mana. No se puede hacer nada, es un caos la ciudad. Pero no, no, a ti persona, huevona como yo, que también pensaste eso. No fuimos tan afortunados, así que... Una gran decepción que por primera vez anunciaron hizo más daño el niño que el huracán Hillary. El niño Trump contra la Hillary, amigo. Sí, así fue este pex. Pues, ni siquiera esa Hillary triunfó. No, por eso, por eso lo estoy diciendo. Qué triste. Qué mala broma, güey. Qué mal pedo para la gente, que neta sí le fue mal en esa tormenta tropical, pero pues los que esperábamos más, o sea, y más, yo creo que la gente... Pendeja. Que se fue a saquear Costco, pues al final tuvieron que vender todo. Y yo creo que por eso se hicieron los dramas de Costco, de que ya nada más dos pasteles máximo para la gente, ya nada de que Nenis entregó medio punto. Nenis. Tu chocoflan y tus galletas de la cosca, porque pues no mames, estuvieron saqueando las tiendas. Siempre hace eso la gente, siempre se paniquea. Con lo de la pandemia, ¿se acuerdan? Ya lo hemos mencionado varias veces con lo del papel. Siempre que va a haber algo así, van y compran garrafones a los... ¿no? Y dices tú, son dos personas en la casa y tienen 16 garrafones. Estos viejos de seguro se... ¿cómo se llaman? Se ponen en el búnker y se encierran todos. No, pero sabes que yo siento que lo hacen adrede pensando. Bueno, es que si yo compro de más, no nomás para mi casa, así le puedo vender a mis vecinos. Voy a ser oportunista, voy a ser una mierda de persona en lugar de compartirles. Mejor les voy a vender. Oye, Brando y yo por detrás, guárdalo. No, pues si yo ya vi toda la escena, que ya reemplazaste toda tu cocina por una bodega. Latas, latas, por donde quieras, no, una cosa. Aquí ya casi yo veo un letrero que dice Baby Cosco arriba. De hecho, voy a abrir una barrotes aquí abajo. Ahí hay espacio, aquí abajo voy a abrir una barrotes para venderle a todos los vecinos. Bien caro. Miscelánea Yemi, Yemilania. Yemilania y qué padre nombre, me gustó. Y voy a vender bien caro los productos porque vienen del otro lado. Sí, esto es puro Made in the USA. Así, aunque yo vaya allá a las tiendas más baratas, amigo, me voy a traer todo. Lo que ya esté por, es más, a la tienda del dólar voy a ir. Lo que esté por vencerse, eso me voy a traer y voy a vender. Amiga, no tienes opción, todo está por vencerse en sus tiendas, pero bueno. Es la verdad, yo he comprado ahí y de repente te das como, ay, ¿en cuánto vence? Mañana, hoy, me lo chingo. No mames, y lo tiene unos tres años que lo fabricaron, ¿no? Puro veneno, mamón, no, 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 era una broma esto, por Dios. No, no es una broma, hay gente que se tiene que comprar esas cosas o se ve la necesidad de hacerlo y termina. Ah, no, pues ya sé, ya sé, yo también he tenido necesidad, pero lo que voy es que sí tienen mucho tiempo. Sí, de repente ves la capa de polvo ahí encima y te quedas, no sé si esto está como en la tienda o así lo metieron de la caja donde lo sacaron. Le quitas la tapa a la lata así pegajosa, así como en las caricaturas, güey, tú qué pedo, el spam este. Apenas abres la lata y empiezas a hablar, hola, y tú, oh, no. Olor fetido de la... Oye, ¿qué otras cosas pasaron? Ahorita que fui a Comic Con, me dio mucha risa que... Para empezar, estaba atascado de gente por la huelga de actores. Ay, ¿cómo te fue? Me fue muy mal. Ay, Dios mío, güey, yo que me preparé de que su pinche madre mitote había de gente hasta el culo. Así, un chorro de gente, porque no había conferencias, no había famosos que en realidad estuvieran como que promocionando algo. Sí, estaban promocionando de repente ciertas series, ciertas películas sin las celebridades y sin los escritores, pero la gente como que no le llamó la atención y decidió, pues, todos amotinarse ahí en el centro de convenciones, ¿verdad? Las palabras de... En el piso, o sea, atascado, una cosa impresionante que hubo un momento que no podías caminar. O sea, tú llegabas temprano, todo estaba bien, pero para eso, en mediodía, tenías que aventar gente. Tenías que sacar tus técnicas de cuando ibas a taekwondo de chiquito y aventar a gente y ¡guacha! Y es toda la chingada, porque... Tú fuiste a taekwondo, yo nunca, y nomás te dije que sí para seguirte el rojo. Sí, te creo. Pero era una cosa asquerosa. Pero me dio mucha risa porque me dio mucho tiempo a estar, pues, turisteando por las tienditas independientes y todo. Y de repente... Sigo esperando mi sticker. Lo tengo en mi casa, se me ha olvidado. Y ya te dije que era, a todos modos, para que te quedes con las ansias. En fin, este... Ay, quiere que le traiga cosas hasta que ya no va. Amiga, es que yo no se iba a traer a Margot Robbie, pero no se dejó. Pero me trajo a mí. ¿Y luego? Un evento, no sé si lo quieras comentar. Fue tu cumpleaños en verano. En estas vacaciones. En verano, es mi cumpleaños. Me encanta. Vamos a verano. Ay, pues la pasamos muy padre. Primero me fui con mi familia a la playa. Fui a Puerto Peñasco. Estuvimos ahí el fin de semana. Pasó mi cumple. Después, amigo, pues yo me regresé bien a gusto, queriendo agarrar toda mi semana de vacaciones, pero tenía que regresar a laborar, ¿verdad? Porque ya no tenía días y ya vamos, chale. Entonces, me la pasé muy padre, la verdad, con mi familia. Y después vine y rematé aquí a mi Tijuana con mis amigos. Yo hice una reservación súper grande para que estos... Y llegaron mis amigos y me la pasé muy padre. Ya estamos rucos, güey. Sí. Puedo admitirlo. La pasamos muy a gusto, pero fue una noche al mismo tiempo tranquila, aunque porque siempre terminamos baile y baile, güey. Ah, no sé. Yo me fui temprano por lo mismo. Pero sí te tocó que bailáramos, ¿no? Tú estabas sentado. No me tocó ver gente bailando. ¿No te tocó cuando yo...? No. ¿No? Ok. Yo ya me había ido. No, es que, extrañamente, ella reservó en un lugar donde el segundo piso había una competencia freestyle de rap. De hip hop. Ah, perdón, de hip hop. Así, eight mile a todo lo que da. Eminem estaba arriba amenazando el evento. Zapatito blanco, zapatito azul. Así se oía arriba. Dime cuántos putazos quieres tú. ¡Uh! Hacíamos todo acá. ¡Uh! O sea, cuéntanos, nosotros no tenemos ese talento, pero bueno. ¿Cómo que no, amigo? Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de... Es que no me hacía otra letra de rap que yo... Ah, no. Freestyle no. Te voy a inventar una canción. Para las personas que no sepan que es freestyle, freestyle es estilo libre. Gracias. Sí. Y en eso yo, de cabeza. Eso ya es una posición satánica, gracias. Tú siempre oscuro, yo estaba hablando de breakdown. Pues sí, siempre traigo negro, pero con algo encima para que no se vea que estoy en un suelto, no. Yo también tengo, ahorita que está quemando raza y vamos a terminar la plática, sí, había un evento de hip hop, entonces estos llegan y dijeron, en la madre, porque pues había mucha gente también en el estacionamiento y así, pero nosotros estábamos en la parte del restaurante, entonces empezaron a entrar todos perdidillos, así que, qué pedo, güey, ¿por qué tanta gente? Y nosotros estábamos gente, dije. Y nosotros estábamos... Traigo teca la garganta, pásame un tequila. Se le atoró la jota a veces. Este... ¿Y la qué? Sí, me atoró desde cuándo. Y no el punto. Este... ¿Qué estaba diciendo con mi déficit? Ya me fui a otra parte. Bueno, que se asustaron porque había mucha gente y dijeron, esta pinche Yemi, ¿dónde hizo el evento? ¿Dónde me la voy a ver aplastada ahí con... Rapeando. ¿Ustedes se imaginaron? Yo creo que yo me iba a subir a la tarima, amigo. Pues, de hecho, yo cuando llegué, yo te encontré que estabas allá arriba con el Hey, oh, hey, oh. Güey, el brandon en el 2001. Bueno, ya pasamos mi plática del cumpleaños, pero yo también iba a decir algo de ti, amigo, que ya no me acuerdo, algo que te acaba de pasar hace poco. Hay personas que son personas que, pues, a lo mejor pertenecen a algún tipo de secta, que sé yo, yo no juzgo, yo pertenezco a una que la hace brana. Y estas personas, pues, cuando les dan a lo mejor algunos agitamentos, algunas cosas, pues, para entrar a una iglesia católica, la iglesia casi se quema. A ti que te valga mal, y si es tu prima la que se está casando, tú haces el ridículo ahí. Tú haz que toda la iglesia te voltee a ver. Porque, pues, no se te cayó la Biblia, a mí no me andes. La Biblia se estremeció. Cuando la tocaste, se pinche calentó y la soltaste, amigo. Y eso fue lo que pasó el verano pasado. La neta, platícales, que no te dé pena cómo se estremeció la iglesia entera. No, pues tú estabas presente, al parecer, escondida atrás de un arbusto. Pues tengo una informadora muy buena, amigo. Bueno, ni modo, así es esto. Mira, mejor que periodista de Canal 12. Qué bárbara, estoy impresionado. Son de las que mete el micrófono por la ventana, amigo. No, pues yo no quiero saber dónde es oculto. Pues para que se oyera. Y rima con culto. Sí, de hecho, fui a una boda de un familiar. Y yo no tenía nada que ver ahí, más que asistir a la boda en traje. De pronto llega el sacerdote y le avienta una biblia a mi mamá. De hecho, lo vamos a demandar porque la golpeó. Protéjeme, señor, con tu espíritu. 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 Le dan la biblia, no la quiere, mi mamá me la avienta a mí. Y yo así con la biblia y yo, ay, ya mamá, qué ridícula eres. Ni siquiera te van a pedir que hagas algo al respecto. Y yo ando ahí con la biblia, cargándola toda en la misa y la fregada. Y en eso pues ya pasan con las ofrendas y todo. El monaguillo de Breda. Le saqué el gas a la biblia. Le di de comer. Y luego te dio, enga, sin pecado concebido. Y luego. Y ya. Pues ya pasan con todo y nomás el padre dice una vez. La biblia. Y yo. La, 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 la. Papá lo tiende por toda la iglesia. ¡La biblia! Y yo lo tenía. Comiendo, tú comiendo moscas, tú. Sí. Y me, en lo que me asusté, pues solté la biblia y la dejé caer. Ay, sí, qué casualidad. Y se escuchó. Mírteme más. Y luego en toda la iglesia, el plaz. Pero no. Y ahí, amigo, ¿cómo se oyó? Y le pones el pinche efecto. Es que se escuchó muy extraño. Ni siquiera fue un plaz. En cuanto cayó se escuchó. Amén. Güey, sonó el pinche, los órganos de antes. Qué miedo. El nombre del padre es de los pisos de antes. Dile, el espíritu de antes. Y luego, luego, como que está. Y así es lo que me asustó. A mí me encantaba de chiquita decir. Amén. Sentía que le pegase un boom. Creo que se ve el punto de eso. Sí, ¿verdad? Tengo un llenco de hambre. Ya, güey. La quiera llegar. Me estoy cagando. Limpiate. Ya, güey, por favor. Y luego. Ya. Este, qué tonterías. Esto, oigan, es platicar con nosotros en un día normal. Y ya me regresé, me senté. Es mi papá bien lindo, bien amable. Nomás me volteaba. O sea, mi mamá estaba al lado de mí. Casi la avienta. Para decirme. Te diste a notar, ¿verdad? Y yo. ¿Cómo? Y luego, Brando. Siempre, siempre de mi lado. Siempre dándome al apoyo que necesito. Las palabras de aliento que me hunden. Gracias. Oye, Brando. Y en esto estabas así. Ya te sentaste bien apenas. Y volteaste. Y había una pinche morrita, güey. Bien peinadita, güey. Como esas que te voltean a ver así. No, o sea, es que fue lo que me sorprendió. Fue que de repente. Volteo a la izquierda. Y ya había como tres demonios esperándome ahí para contratarme. Ah, güey. Dijo, este güey tira la Biblia. Es de los nuestros. Y yo, no, ahorita no. Gracias. Ya dejé eso en el pasado. Después. Gracias. Se le metió el chucky al Brando ese día. Ay, sí. Ojalá. Le robaron su alma. Y pues aquí lo tengo medio satanizado. ¿Verdad? Pero pues todo bien. Sanitizado. Espero. Espero que sí. Sí. Hueles a azufre, pero... De que sufro mucho. Ay, no digas eso porque ahora te aguantas. Te aguantas. Para esto querías vivir 30 años. Es que... Yo lo pedí, pero aquí seguimos hasta los 55. No me saques, no me saques. Así es el... No me saques, no me saques. Ay, pensé que era la galleta de Shrek de... Cerdo. No, mis botones de gomita. Me encanta ese pedazo de la película. Es mi favorito. Ah, pensé que era de la galleta. No están tan buenas las galletas de jengibre. No seas mentira. A mí no me gustan tan... Ya conociste a mi mamá, ¿verdad? Sí. Cuando te escuché ese comentario. A lo mejor las de ella están muy ricas. Hay que probar. Ella no las hace, porque como es algo muy navideño, le gusta bastante. No, pues este... Romerito te ando manejando. Yo el bacalao, el romerito, el tamal de elote, de carne, de lo que tú quieras. No, no es cierto. Yo no como lo primero que dije, romeritos y eso, pero me gustaría probarlos, güey. Nunca los he probado. ¿Tú los has probado? Es algo muy típico del sur de aquí de México. Pero en mi caso, pues yo le ando manejando, le decimos bizcochos a las galletitas esas que haces, este, de esos besitos de nuez. Yo les digo pedo de monja. ¿Cómo les explico, oigan, que siempre uno quiere hacer las cosas, este, tiernas, ¿verdad? De alguna manera agradable está el público. Y, o sea, siempre tienes que salir a apacarme, destruir mi comentario. Hay una familia que se les dice, pedo de monja. Porque las monjas eran un pedo que las hicieran. ¿Sabes qué? Oye, Brando, ¿tú tienes un problema con las monjas, amigo? Ay, pues 12 años que esperaba. No, es en buena onda. Él siempre habla de monjas. Y, de hecho, voy a hablar de la monja, ¿eh? Viejo loco, por algo de eso se da desfrazado. No, es en serio. O sea, siempre sale el tema algo de las monjas contigo. Y luego se saben todos los nombres. Que las carmelitas descalzas. No, güey, sí le encanta. La rompo peras de Xochimilco. De todas. Tú fuiste monja. Tú fuiste la madre superior en un convento, güey. Lo más seguro es que sí, ¿eh? Sí, de seguro. O fui perfecta o fui la madre superiora. Una de dos. O si no, la sorjuana y reencarnada, ¿no? Encabronada con la vida y con todo mundo. ¿Y qué crees, Manu? ¿Qué? Nada. Ah, sí. ¿En qué crees? En nada, en nada crees. Nada, nada. Este... Y cuéntanos, ¿qué más hiciste en tus vacaciones? Tus tremendas vacaciones de verano. Pues fíjate que vacaciones como tal, te digo, tomé lunes y martes. Nada más. En julio, un lunes y un martes. ¿No tomó los demasiados? Amigos, malo para la salud. Ah. Este, no. Nomás tomé un lunes y un martes. Y pues no he salido así de vacaciones. He estado trabajando mucho. Ahorita, ¿eh? Y que, pues, yo a mí me encantaría ahorita hablar del trabajo, pero ¿qué crees? Vengo saliendo de él. Yo lo que menos quiero, ¿verdad? Es acordarme. Pero si tú me aviertas un boomerang aquí, te respondemos. Tú sabes que estamos listos para encabronarnos, tirar che, todo, amigo. ¿Tú sabes? No, no te preocupes. No te vas a sufrir ahorita hablando del trabajo porque te acabas de salir y no quiero que empiece tu hiperactividad o tu hipertensión que se altere. Hipertensión. No, soy una persona hipertensa. Eres medio tensa. Sí. E intensa. Medio hyper, medio hiper. Medio high también a veces. Medio, ¿cómo se llama? Medio déficit, ¿eh? Medio así. Medio... Ya, ¿no? Ya, ya, ¿no? Medio, te me calmas porque te... Sí, pero no, no voy a hacer eso porque yo no soy cruel. O sea, ese tipo de cosas sí son crueles. De hecho, en mi caso sí me pasa que cada rato es como, ¿cómo te fue el trabajo? Acabo de salir el trabajo. ¿Por qué quiero hablar del trabajo? ¿Qué hueva? No, no quiero hablar de eso. Entonces, me voy a esperar a cuando tengamos un puente de pleno descanso para que grabemos un episodio de trabajo. Oye, Brando, ¿cómo te fue el trabajo? Muy bien. Y lo te das la vuelta y entras al baño. Sí. Y lloras. Como Jerry, el meme, llorando ahí agarrado de la puerta. Así de. Oye, Brando, otra cosa que, ¿sabes qué quisiera yo aquí? Y anunciarles a todos, ¿verdad? Y pedirles, ¿verdad? Quisiéramos hablar de un tema más adelante, este, a lo mejor de cuestiones psicológicas. Porque uno cuando necesita terapia, ¿verdad? De lenguaje. También. Bien, este, sí, sí, te serviría una muchísimo. Pinchetazo. No, 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 de alguien que se pudiera ofrecer, ¿qué te parece también hablar a lo mejor de sexualidad, amigo? Ah, sí. Ahí los invitamos aquí, mira, nos aplastamos dos, tres o cuatro personas, o sea, que vengan dos, amigo, porque no tenemos tanta capacidad. Manten dos mensajes. Manten. Y hacemos un episodio chingón, también ideas, denos ideas, de todo se puede hablar aquí. Sí, o sea, aquí sí, tiene tu terapia de lenguaje valiendo verga. Es que es el Carmen Estatán, yo lo amo. Pero obviamente aquí los vamos a alburear y vamos a sacar el show. O sea, hay seriedad, pero también hay estupideces de por medio, si no, aquí no hay business, no hay contrato. Este programa al final del día es para ustedes, nosotros lo estamos haciendo, pero les estamos dejando la parte más sencilla, proponer temas, no creo que sea difícil, la chinga no la vamos a llevar nosotros aquí grabando casi dos horas, un episodio para ustedes, lo hacemos con mucho gusto, pero digan qué temas quieren escuchar desde nuestras lindas bocas. Porque si no, nosotros vamos a poner lo que nos da la gana. Sí, y si no les gusta, pues qué pena, pues de todos modos aquí siguen. De todos modos nos van a seguir y dicen. Y al rato menos 50 seguidores. Así, nada, así. No, al contrario, vamos a ganar más seguidores, porque hay que conectar con todos ustedes y los temas de interés. De todo podemos hablar, o sea, ahorita hay muchos temas de interés, como estamos mucho en el amor propio, hay muchos temas así, hay muchos temas ahorita de la metafísica y también el positivismo, el decretar, el conectarte con el universo, hay muchos temas. Que si los aliens vienen y no sé qué tanto. Mira, Brando, ni me he querido informar tanto. Porque yo siento que, la verdad, yo en mi pensar, yo siento que ellos ya nos han visto por siempre. Y se burlan. Y, ajá, y pues hay muchas teorías muy interesantes. Por cierto, a mí sí me gusta verlos para decir, ¿y qué tal? Sí, sí, oye, nunca sabes, ¿no? Van a venir a conquistarnos. Ay, ¿ustedes creen que van a querer venir a un mundo que para ellos estén vías de desarrollo? No chinguen. Nadie va a bajar, bajar, nadie va a viajar años luz para llegar a un mundo deplorable. O sea, ay, nos van a conquistar. No, ¿saben qué va a pasar? En cuanto se bajen el primer Soriana, van a decir, ay, qué caro está el tomate aquí. Oye, Brando, a mí no me engañan, ellos quieren el petróleo. Quieren el petróleo y por eso están viniendo aquí. Bueno, si son aliens gringos, tal vez. Oye, está muy interesante todos esos temas. Y, pues, de ahí te vas brincando a lo de las sectas y todo. Un TikTok te va llevando al otro y te envuelves ahí. Y luego también he estado viendo muchas temáticas sobre la salud mental, pero sobre la alimentación, ¿no? Este, por ejemplo, con el consumo de azúcar y todo, todo lo que va afectando también neurológicamente. Y también hablan mucho de lo físico, ¿no? Entonces, he estado viendo como que mucho de eso. Y recuerda que esto viene fuerte desde los sellos, pues, que empezaron a poner. Yo creo que está bien para que nos digan, esto vas a comerte y así, ¿no? Entonces ya tú decidir realmente. ¿Pero por qué quitan las mascotas? ¿Qué mascotas? Bimbo, todo ese tipo. Ah, ok. Que porque fomenta más hacia los niños, lo visual fomenta más el consumo, ¿no? Entonces, como hay ciertos, pues, temas ahorita y los medicamentos para diabetes y todo ese rollo. Todo es un caos en este caso. Entonces, es como que están metiendo mucho de eso. Y por eso ahorita, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, cambias el usar azúcar por stevia, que al final de cuentas, si usas mucha, pues, es de antes de lo mismo, ¿no? Pero me da risa. Hay muchos temas de eso, ahorita. Ahorita me da curia que, o sea, quitaron todas esas mascotas de los alimentos, pero el Dr. Simi tuvo su despegue. Porque desde que quitaron esas, las mascotas de alimentos, Dr. Simi, se fue para arriba. Es la única mascota que nos queda. Oye, hablando de mascotas, ¿cuál es tu favorita de todos los mascotas que ya quitaron? Yo creo que la de los pingüinos era mi favorita. Sí, ¿verdad? Porque se te afiguraron a los de Madagascar, güey. No, porque tienen mucha onda y estilo. ¿Sabes qué mascota se me hace bien chingón a mí? La de los chetos. Ah, también tiene mucha estilo. Me gusta chester chetos a mí. Y qué ricos, güey, los chetos. El que nunca me cayó bien fue el de su carita. Siento que era como el profe de gimnasia. Que te traen putiza así atrás de él y te grita. Vamos, campeón. Ay, cállate. Este... ¿Qué otro así? No me gusta tanto el gancito. Porque recuerda a mí todo. No me gusta tanto. A mí sí me gusta el gans y jalar el cuello del campón. Ay, yo hablaba del pastelito. Pero ya que andamos en ese tema tan sexual. Cremoso también, por tanto. Gracias. Déjame. Voy por mis palabras. No las recogí. Perdón. Este, qué chistoso, güey. No. Qué asqueroso. Qué asco, güey. Pinche gans. Jalarle pescuezo al gallo, al ganso, al... Sí, güey. Todas las aves que quieran. Güey, tiene muchos nombres esas cosas. Lo matamos, lo quemamos y que resucite. Hasta los de los Pokémon le das, güey, tú. Sí. Qué horrible. Aquí te va el escuero. El escuirtle. ¿Quieres jugar con mi Bulbasaur? ¿Quieres? ¿Quieres? Oye, ¿quieres tocarme el Charmander? Ahí te va el rayo del Pikachu. ¿Me quieres picar el Pikachu? Agárrame el Charizard. Acaríciame, acaríciame, güey. Pégale un sobletón al Snorlax, en la mano. Ya, pues estamos muy mal. Pinche, acaríciame el Jigglypuff y la mano. Jigglypuff. No, ya, está muy infantil este tema. En fin, este... ¿Traes calor o te dio calor con el tema, güey? Me río calor con el tema. El bochorro. Porque nunca había jugado a Puchamón. Y andas menopáusico. Ya andas entrando a la edad de la menopausia. Puchamón, tengo que atraparlos. Puchamón. Güey, está peor que la... ¿Cómo la...? ¿Cómo era la enfermedad? La caricatura que siempre decías la... Pulpanocha. ¿O qué era? Ya, en la Casa de los Dibujos. Güey, en la Casa de los Dibujos. Este viejo yo, ¿de qué habla? Sí, mira, esta es la Pulpanocha. Y yo, no manches. Sí, era algo muy sorprendente. A los que no vieron la Casa de los Dibujos, chequen algunos clips en YouTube. Está muy divertido. Es como, era como un reality show, tipo La Casa de los Famosos, pero eran dibujos. Pero otras versiones, para no pegarle a los derechos de autor, tenían uno que era como Zelda, como un Pikachu, como una princesa de cuentos de Disney, una que era, creo que se llamaba Foxy, y era como la de Josie and the Pussycats, pero era bien sexosa. Entonces, está muy entretenida y divertida. Se los recomiendo. Pero sí, es que están sin niños, ¿verdad? Porque no es para niños. Y con mucho ocio, mucho tiempo de su vida. Sí, no. Probablemente yo creo que la pasan como en Comedy Central, en esos programas, en canales de televisión todavía. No sé. Pero chequen en YouTube, hay un chingo de clips. Oye, Brando, esas caricaturas están bien curadas, güey. Otra caricatura para adultos que voy a recomendar yo es la de Big Mouth. No sé si la has visto. ¡A la madre! Esa caricatura. O sea, ahorita tiene una que se llama con los mismos personajes de Human Resources también. Se la ha visto. Pero esa caricatura es la explicación de la pubertad. O sea, del cambio de niño a adolescente. Entonces, te explica como que toda la parte de tus dudas, de lo que pensaste, que qué cochino soy por pensar eso y así. Hacen la representación con los morritos, pero le ponen, voy a dar un, ¿cómo se llama? ¿Spoiler? Un spoiler. Por ejemplo, cuando empieza la cuestión de la masturbación y todo eso, cómo lo hacen. Y tienen ellos un monstruo que es como un espítiru, un monstruo de la sexualidad. Y hay unos que les toca bien jodido, y otros que les toca bien acá, ¿no? Entonces, los morritos acá más musculosillos o más grandes con bigotillo. Y otros así que todavía no se desarrollan. Entonces, está bien curado, porque también de niñas, ¿no? Y también habla, pues, de las preferencias sexuales. Y el monstruo, pues, le empieza a aconsejar, ¿no? De que esto, lo otro. Entonces, está muy chistosa, güey. Y la neta está muy, siento yo que está muy bien hecha. Los diálogos, las bromas, todo está muy bien. Y luego, sobre todo porque te identificas. O sea, piensas, no, mami, yo sí pasé por eso. Sí, sí, es lo más curado. Y luego hacen bien, hacen pinches episodios como cuando se estuvieran ya grandes. Y pues así, ¿no? De que las relaciones que tuvieron de morritos y, pues, un cagadero ya de grandes. Todos pinches enfermos, así. No sé, güey. Sí, está muy, o sea, uno diría que muy enfermo, pero en realidad es algo muy educativo. Sí, sí lo es. Este, fíjate que sí. También está la otra de Deschanted, o ¿cómo se llama? La de Netflix. Sí, Deschanted. 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 No sé, la hizo el de los Simpsons. Güey, no, pues sí está bien chistosa, güey. La neta sí está bien chistosa, güey. Es una de mis caricaturas favoritas de ver. Sí. Y aparte que cada temporada le van metiendo cosas más raras y te quedas, va creciendo el mundo y no nomás todo es el reino de la magia. Por ejemplo, la retomé otra vez y me quedé en la temporada esta donde de repente va al mundo donde todo es como mecánico y la chingada y que se quieren robar la magia. Ah, ya les hice spoiler. Pero no, me da risa. Hay temas muy serios porque también ya es que ella empieza como tratar de descubrir su sexualidad que es lo que le gusta. Pero está muy padre, la verdad. Está muy padre porque también, por ejemplo, hace muchas bromas sobre el machismo pues porque el papá es súper machista pero está súper feminista entonces agua y aceite los dos. Y no, o sea, lo digo agua y aceite por lo contrario pero realmente son iguales. Entonces, por eso chocan un chorro y pues me da mucha risa. Y luego la esposa del papá, ¿no? Que es... Ay, aparte. Que es como... Un lagarto, no sé qué. Es un rechazo. Qué miedo, güey. Está muy chistosa. Y luego el duende, el gnomo... Es duende, ¿no? El gnomo. Que está enamorado de ella. Y el enfermo también. Está bien raro. Y el demonio, ¿no? El que el demonio es de todo. Ese le tira a todo. Y el duende con el nombre más creativo. Elfo. Elfo. Sí. ¿Cómo se llama Elfo? ¿Y cómo se llama el nombre? Lucy. Bien, bien, bien. Bien leperuzcos. Bien leperuzcos, la verdad. Y te da un chorro de risa. Sí. El focalete. Está muy chistosa, la verdad. Sí, está recomendable. Pero igual no la chequen con sus hijos. No, con sus hijos no. No. Como que ya... De 18 para arriba. Uno diría... Ay, no se le van a entender los chistes. Pero es bastante gráfica algunas cosas. Ay, no sé. Big Mouth sí es muy gráfica también. Muy, muy de más. Qué asco. Y pues ya, here and there, este, y pues eso fue lo que realmente pasaron en estos meses. Nos hemos relajado un poquito porque también nosotros necesitamos tiempo, tiempo aparte, ¿no? De mal. Realmente sí nos estuvimos viendo un par de semanas sin grabar porque no pudimos vivir uno sin el otro. Vamos a aceptarlo, Brando. Sí. Si pasan más de dos semanas sin vernos, ya nos sentimos raros. Este, y eso fue lo que estuvimos haciendo y pues preparando realmente la temporada esta, la nueva season, ¿verdad? Para ustedes, los nuevos episodios. Bien sozonados. Así es. Este, vienen por ahí, pues muchos temas, como ya comentamos, de interés. Y pues yo los quiero invitar a que nos sigan, nos compartan también, nos sigan en nuestras redes sociales. Ahorita las vamos a mencionar. Este, porque ya llegó la pizza y tengo mucha hambre y pienso track outs. Y tú, Brando, ¿qué les quieres decir a nuestro público conocedor antes de cerrar aquí? Les puedo decir bienvenidos de vuelta a este programa Dificultades Técnicas y espero que se queden en esta nueva temporada porque sí va a haber muchas cosas nuevas. Tal vez algunos episodios no van a ser tan cómicos, pero van a aprender. Eso sí, van a aprender un chingo. O sea, así como también nosotros nos vamos a dedicar a aprender con nuestros invitados, queremos también darles la oportunidad de que aprendan con ellos. Igual, y si hay cosas que las cuales ustedes no se atrevían a hacerlas, tal vez cuestiones de emprendimiento, cosas nuevas en la ciudad, cosas que tal vez no conocían, que existían y ya tienen un chorro de tiempo. Pues aquí vamos a usar esta plataforma para exponerlos o levantarlos prácticamente. Así es, y compartir, como tú dices, las historias de los invitados que vamos a tener. Y también es interesante pues escucharlos, ¿no? Escucharlos. Muchas de las historias igual nos inspiran, ¿verdad? Y nos dan el empujoncito ese que necesitamos. Entonces, por eso también les comentamos que estamos abiertos a que nos propongan temas, ¿verdad? Y también nos echamos un stand-up aquí, ¿por qué no? Sí, o sea, estos episodios van a seguir. De repente vamos a estar hablando de temas muy específicos o vamos a estar así divagando estúpidamente como en el episodio de hoy que estamos haciendo entrada para esta temporada, ¿verdad? Porque sabemos que ya nos extrañaban y pues tenemos que decir por esas estupideces. Ay, güey, ¿sabes qué se nos fue? ¿Qué? La gente que quedó atrapada en el Burning Man. Ya nomás para cerrar los conciertos y vamos a seguir hablando en los siguientes episodios de los conciertos de la Taylor, amigo. Son una piche locura. La Karol G también llena hasta... Deja tú, o sea, Taylor Swift es un tremendo fenómeno ahorita de que se estaciona en una ciudad cinco fechas y las cinco las llena. Wow. Un amigo fue y dice que duró, o sea, el 90's Pop Tour se quedó pendejo. ¿Una sola persona? ¿Taylor Swift? Cuatro horas y media en concierto. Y ella, o sea, todas sus canciones casi son... Sí, o sea, fue un tour de los mejores éxitos. Y, o sea, canciones de ella. Y se aventó las cuatro horas y media ella cantando. Bravo, Taylor. De RBD no vas a estar hablando que también están llenando. No, RBD está muy bien. Porque ellos son... ¿Cuántos son ahorita? Cinco nomás están en la gira. Porque, pues, Poncho se respeta que no haya querido. Pero, pues, no está. Entonces, Taylor, la verdad, me sorprende mucho. Y más ahorita, porque no sé si supiste, que va a sacar la película de los conciertos en el cine. Ok. Y algo que hizo fue que ni siquiera ofreció al parecer la película. Traen un pleito ahorita. Con las distribuidoras como Warner, Universal y todas esas. Creo que más que nada por la huelga. Y están súper ofendidos porque nunca les ofrecieron llevar la película al cine. Hizo trato directo con las salas de cine. Lo cual se me hace muy impresionante por parte de ella. Porque la ganancia se la deben de quedar las salas de cine. Y, digo, obviamente ella va a recibir algo. Pero se me hace impresionante porque a ella le encanta esto del número 13. Yo no soy fan y sé un chingo cosas de ella. No sé qué pedo. Yo estoy así porque según yo tampoco eras fan. Ella le encanta el número 13 porque dice que es el número que le representa. Mala suerte. Pero ella tiene muchas, muchas, muy buenas, mucha, muy buena suerte. ¿Qué me pasa? Tienes la piel de lenguaje, aquí vamos. Muy amogada. El caso es de que el viernes 13 de octubre, ese mismo día se iba a estrenar la película nueva que van a sacar del exorcista. Fue tanto el miedo que tuvo la distribuidora de sacarla del exorcista que mejor van a adelantar una semana el estreno de la película. Y, pues, Taylor Swift ya ganó la fecha del 13 de octubre. Fíjate. Hasta el demonio tuvo miedo, amigo. Oye, oye, Brando. Estaba viendo un video donde un chico, bueno, ya ni tan chico, ya estaba en los 40s, dice, Acompañé a mi esposa porque es muy fan de Taylor Swift. Y yo siempre rezo en que, ay, que alcanza, que le veas, ¿no? Y dice, o sea, él dice, pero la verdad, o sea, y está con un grupo, es un podcast, ¿no? Y están, no me acuerdo el nombre del podcast. Y están, y le dicen, y la verdad desde que empezó el concierto, yo canté. Y no sabía ni por qué. Y que dice que se volvió loco la, ¿cómo se llama la canción? La de, es que no me hace la letra. La de, Dime, ¿no? Para cantarla aquí. Esa la de, esa que estás cantando, van a decir, no, habla inglés. Mira, todo el día habla inglés. Estoy harta ahorita, la verdad. Y dice que él se emocionó un chorro. Empezó a cantar. Entonces, sigue platicando el concierto. Están los otros viéndolo así y le empieza a defender. Dice que ella canta sus propias canciones, que ella las hizo, que ella las compuso. Y de repente dice, y pues ya soy fan y no lo era hasta antes de ese concierto. Pues, o sea, hay que curar. Y ahorita ya viene bien fuerte, pues, RBD. Es que, ¿sabes qué, Brando? Yo te voy a decir, si yo fuera a un concierto de RBD, sí me vuelvo loca ahí también. ¿Sabes por qué? Porque para mí fue exactamente la edad, ya sabes que la novela duró, toda la prepa estuvieron ahí, desde la primaria, es más, ¿no? Ah, sí, todavía siguen los recalentados. Siguen las generaciones, al parecer. Pero me tocó exactamente en esa etapa de mi preparatoria. Entonces, sí escuchábamos al grupo y tengo muy bonitos recuerdos con su música porque eran los momentos con mis amigos, bla, 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 ¿no? Entonces, extrañarte es mi necesidad, ¿verdad? Vivo en la desesperanza, pero, pues a mí sí me gustaría ir a un concierto, nada más que, pues, a ver, se sale la oportunidad de un boletillo por ahí de 20, 25 mil pesos para estar ahí, en general, ¿sí? Este, la B11 también se anda presente y presente, también llenando conciertos. Esperemos que a todos les vaya bien, este, y pues que nos toque uno de los conciertos esos que vienen. No quisiste ir a Pink, pero bueno. No quisiste ir a Pink, porque no me lo quisiste comprar, no me quisiste traer ni la calcomanía, ¿cómo crees que voy contigo a Pink? Hasta que contigo. Hasta. Te traigo una Pink Sticker, si quieres. Un Pink Eye. No. De otra cosa. Bueno, en fin, así como, pues, es el momento de ellos, yo creo que ya es el momento también de cerrar el episodio. Así es, entonces vamos a invitarlos a, pues, a seguirnos otra vez de nuevo, porque no, ahí va, e invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y TikTok como Dificultades Podcast, y en Twitter, ahora X, X, como Dificultades P, porque no cabía la palabra podcast, y pues, no nos alcanzó para pagar las demás. Así es, y no sé si nos están escuchando, nos están viendo, pero en video estamos disponibles en youtube.com, diagonal dificultades técnicas, es el único que tiene técnicas en su URL, y también estamos en diferentes plataformas de audio para que nos escuchen en el trabajo, en el carro, en la oficina, mientras están haciendo fila en el banco. Mientras le están echando al pinche compañero ahí en el trabajo, que no le mandó la orden, y así, cosas de esas cosas. Se aburrió la película que están viendo, ay, pinche monja, está bien aburrida, ni asusta. En la Traffics. Sí, haciendo la larga fila de dos horas en la dulcería, todo ese tipo de cosas. En el concierto de RBD, tal vez ya no les gusta la música, están escuchando nuestro podcast. Si lo escuchan en diciembre, mientras estén haciendo la fila ahí en el Costco por los panes también. Peleándose con la señora que está repartiendo en punto medio. Todo ese tipo de cosas. Pues estamos en Spotify, Google, Amazon, en diferentes plataformas de audio. Yo creo que casi todas, si no es que todas. Pero estamos disponibles en todas partes. La cosa es que ustedes nos ayuden a compartir y también escuchar un millón de veces nuestros episodios que son muy divertidos. Los recomendamos cien por ciento no familiares. No familiares, cien por ciento tijuanenses, no familiares, mexicanos y así, amigos. No familiares. Nefastos, molestos, estúpidos y así. es muy doctora Pelayo ese comentario que estás haciendo. Me sorprende. Y me cae, me cae más o menos doctora porque le tengo miedo y Lola vamos a tener aquí y la verdad me tienes que preparar a mí psicológicamente para poder mantener su presencia. No hay necesidad, ella es psicóloga de calle. No, pero tú a mí, amigo, porque yo le tengo miedo y haces que esas personas siempre te leen y no que a mí me da la verdad. Pues no, es gitana. No, el libro, amigo, el libro. Ah, perdón. Pues a veces traes el de Harry Potter, pero bueno. En fin. Con el tecolote de la lechusa. Te colote, ya no es ni búho, güey. En fin, pues eso sería todo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y ¿algo más que quieras agregar? No, muchísimas gracias ponen un minuto, ponme 10, ponme 15, pero ponme, ponme aquí. Eso es muy exa, pero bueno, no estamos en cadena de radio. Ah, sí. Punte exa. Es que tú siempre estás pensando en, bueno. En cómo promocionar, amiga, cómo podemos salir de esta sala para llegar a un estudio de grabación. Ay, al rato que... Y yo... Close up, close up. Sí, en fin, eso sería todo y regresamos a nuestra programación habitual. ¡Gracias!